hola que tal amigos gracias por estar en línea con su canal vallenateando con eddie cumpleaños feliz te deseamos a ti cumpleaños martin elias cumpleaños feliz que dios te bendiga papá que dios estén en la gloria bueno estamos aquí hoy compartiendo con todos ustedes y en nombre de ustedes vine a visitar a mi hijo mi hermano martín elías el gran martín elías hoy estuviera cumpliendo 31 años de edad yo me imagino con esos 31 años donde estuviera martín un hombre querido por todo el mundo un hombre querido por todo su país y por toda la gente que lo conoció en el mundo quiero quise venir humildemente a compartirles esta ofrenda floral como regalo día de su cumpleaños hoy y quiero cantarle canté tu cumpleaños ahora voy a cantarle la canción que le hicimos te fuiste en un abrir y cerrar de ojos cuando yo menos lo pensaba el mundo se me partió en dos la vida se me destrozó y siento un dolor que no encuentro calma todos los martinistas te amamos te fuiste dejando canciones siempre fuiste un muchacho honesto el gran martín elías no ha muerto vivirá siempre en nuestros corazones si tú supieras hermanito de mi alma como he quedado desde el 14 de abril hoy sufro mucho y el dolor que a mí me mata te fuiste un mundo sin tiquete para venir dile a mi dios que estoy dispuesto a ir a la iglesia por ti para que oremos por tu alma feliz y así me dé fortaleza señor dile a mi dios que martín júnior me pregunta por qué me dice tío yo extraño a mi papá nos hace falta paul elena y a mí la vida es corto y tú tienes la eterna para todos los martinistas que están conectados en estos momentos y que sé que quieren mucho a mi hijo hermano martín elías no no